Ecuador Noticias Más telecomunicaciones Los habitantes de la parroquia de Puembo, del Distrito Metropolitano de Quito, podrán acceder a los servicios de telecomunicaciones a través de 2.200 líneas telefónicas y 720 puertos de Internet que fueron puestos a su disposición por parte de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. La ampliación de esta infraestructura beneficia a varios sectores como Rosa Blanca, Chiche Añejo, Chiche Obraje, Chiche Centro y Primera Cruz. El acceso a la tecnología permitirá un mejor desarrollo de la parroquia y una mejor calidad de vida de sus habitantes. Para adquirir estos servicios, los interesados deben entregar la copia de la cédula de identidad y el formulario de la solicitud. De esta manera, la CNT trabaja en la ampliación de sus servicios, innovación y calidad para toda la ciudadanía. Ecuador Saludable El Plan Ecuador Saludable Voy por Ti ya ha incorporado al Sistema de Salud del país 1.390 profesionales, de los cuales 303 son extranjeros y 1.087 son ecuatorianos. Los contratos efectuados por este medio tienen un periodo máximo de dos años. El objetivo es fortalecer la atención en el país a través de la capacitación y la retención de la mayor cantidad de profesionales de la salud nacionales y extranjeros que residen fuera del Ecuador. Prioriza a médicos especialistas y subespecialistas mediante un proceso de reclutamiento, selección y contratación. Además, para garantizar el cuidado integral de la población, se han suscrito diversos convenios de cooperación internacional con diferentes países como Argentina, Brasil, Chile, Cuba y Venezuela, entre otros. Los acuerdos están orientados al fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud Ecuatoriano. Cocinas de Inducción Ya inició el proceso para que las personas beneficiarias del Bono de Desarrollo Humano puedan acceder a las cocinas de inducción de manera gratuita. Las personas interesadas deberán canjear sus cocinas a gas con el tanque por los aparatos a inducción. Las inscripciones se receptan a través de la línea telefónica 1-800-262-462-COCINA en las empresas eléctricas de cada ciudad y en los puntos de atención al público que se instalarán a nivel nacional. Las cocinas a gas que se recauden serán sometidas a un proceso de chatarrización. Hasta el 2014, alrededor de 445.000 personas recibieron el Bono de Desarrollo Humano. Desarrollo Agroindustrial Entre enero y abril de este año, alrededor de 31.4 millones de dólares han sido colocados en el sector de la agroindustria nacional a través de diversos créditos otorgados por la Corporación Financiera Nacional. Interagro es una de las empresas beneficiarias de estos préstamos. Opera en el país desde hace 17 años y se dedica a proveer maíz y soya a industrias procesadoras de alimentos para el consumo humano. Para obtenerlo, la empresa explicó a las autoridades del CFN los procesos agroindustriales de la planta y su capacidad de producción, entre otros. Patrimonio Cultural La técnica artesanal de la elaboración de la macana fue declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador por parte del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Las macanas o paños de guaraseo son una prenda fundamental de la vestimenta de la chola cuencana y de la campesina de la región. La macanería o arte de tejer es un arte familiar y casero. Algunas materias primas se adquieren en el pueblo, otras las preparan los mismos artesanos y la confección se realiza sin herramientas complicadas. Los estudios técnicos que permitieron esta declaratoria fueron realizados por el Ministerio de Cultura y Patrimonio, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y el Municipio de Gualaseo, en coordinación con artesanos y artesanas de Bulcai y Bulzún, quienes poseen el conocimiento de esta técnica. Sigue conectado con Ecuador Noticias.